Bueno, continuando con la información precisamente de la próxima presidenta o de la presidente electa Claudia Sheumbam ya anunció su licencia como militante de Morena y bueno, esto lo hizo a través de un evento en el que comentó que de ahora en adelante ella va a gobernar para todos los mexicanos y que lo más prudente es que ella se separe de su militancia ahí en Morena la presidenta electa le decía pidió licencia como militante de este partido en el séptimo congreso extraordinario del partido debido a que seré presidenta dijo y debo gobernar para todos dijo que al presidente López Obrador no le gusta que le digan que es el mejor presidente porque él admira a Benito Juárez, a Madero y a Lázaro Cárdenas pero nunca hubo, nunca uno había salido con tanto amor a su pueblo dijo la presidenta se refirió al mandatario como un hombre que en su humildad siempre ha sido grandioso que hace años que se ganó al pueblo de México y lo conservó y lo va a conservar siempre que cumplió siempre como presidente y supo recuperar la dignidad de nuestro pueblo además agregó que sabemos que se retira de la vida pública pero seguirá aportando a la transformación desde la reflexión y el pensamiento pues en unos años estaremos leyendo su nuevo libro acerca de la grandeza cultural de nuestro prodigioso país Claudia Schoenbaum hizo un recuento de los hechos por el presidente en particular por las obras insignia como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y considero como una hazaña lo que haya logrado sin endeudar el país ni aumentar impuestos y en plena crisis económica ocasionada por la pandemia y bueno pues también tenemos comentarios de la presidenta electa, vamos a ver Muchas gracias Gracias queridos gobernadores y gobernadoras compañeros, compañeras Gracias a la dirigencia de nuestro partido Mario a Citlaly a nuestros compañeros que han en este mes buenos días dirigido de manera ejemplar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores Ricardo y Adán a Gerardo seriesísimo como presidente del Senado Fisgón a todas y a todos queridos compañeros y compañeras hoy es un día especial en la historia de nuestro hermoso país e indivisiblemente de nuestro movimiento se trata de la celebración de un congreso más de nuestro partido a unos días de que termine el mandato del mejor presidente de México Andrés Manuel López Obrador dice él ya lo conocemos que no le gusta que digan que es el mejor presidente porque él admira como sabemos a Benito Juárez a Madero a Lázaro Cárdenas pero si hacemos una revisión en la historia ningún presidente en nuestro país había salido con tanto cariño y tanto amor de su pueblo por eso digo que es el mejor presidente presidente de la historia Andrés Manuel López Obrador y comenzamos una nueva etapa de la transformación de la vida pública de México la que llamo el segundo piso de la cuarta transformación somos varias generaciones que hemos convivido y seguido un hombre que nos enseñó como los grandes de nuestra historia a no rendirnos a no claudicar en la defensa de nuestro pueblo y de la nación de un hombre que en su humildad siempre ha sido grandioso que es principios pensamiento acción convicción y visión hace años que Andrés Manuel López Obrador se ganó el pueblo de México y lo conservó y lo va a conservar siempre porque no solo no traicionó nunca su confianza sino que cumplió como dirigente y cumplió con creces como presidente bueno pues ahí está el comentario de la presidente electa Claudia Sheumbam quien bueno pues señaló que el presidente Andrés Manuel aunque él esté retirado ya de la vida pública pues se le va a extrañar se le va a echar de menos como dicen los españoles estamos desde San Francisco de Campeche visitando este bello estado que sin duda tiene lugares extraordinarios por visitar como por ejemplo aquí en la capital en San Francisco de Campeche muy cerquita de aquí se encuentra la calle 59 que es una calle gastronómica llena de restaurantes llena de vida y además usted puede disfrutar de su gastronomía que sin duda le va a encantar aquí en San Francisco de Campeche gracias gracias